Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traigo la quinta receta para nuestro bebé de 6 meses. El día de hoy vamos a preparar una crema de apio. Y lo primero que vamos a hacer va a ser cortar unas hojas del apio y un poquito del tallo. Cuando ya tengamos listas las hojitas y dos tracitos del tallo, esto es una porción suficiente para la papilla de nuestro bebé del quinto día, vamos a ponerlo en nuestra olla a la vaporera. Y luego lo vamos a lavar. Ahora vamos a poner nuestro apio para que se haga al vapor. Nuestra agua ya está hirviendo, vamos a dejarlo cocinar, que el vapor cocine nuestros alimentos. Nuestro apio ya está listo y lo que vamos a hacer a continuación es ponerlo dentro de la licuadora o dentro de la trituradora. Aquí tenemos nuestro apio. Y ahora lo que vamos a hacer para que quede como una cremita, como una sopita y que nuestro bebé se lo pueda comer mucho más fácil, va a ser agregarle leche. Podemos agregarle leche de diferentes maneras. Materna, leche en polvo, disuelta en agua. El agua que les recomiendo que utilicen es agua mineral, de baja mineralización. Lo diluyen y se lo echan o a leche de esta que también es leche de continuación. Etapa 2, para beber, apta para nuestro hijo pero viene en consistencia líquida. Entonces esta es la que le vamos a agregar.